Un hombre joven fue asesinado a balazos en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, reportó la policía municipal. Los hechos ocurrieron en el Boulevard Colón y Boulevard Brasil en el fraccionamiento Santa Fe de Tlajumulco, donde los uniformados encontraron en la calle el cuerpo de la víctima con al menos tres impactos de arma de fuego. Se informó que la víctima viajaba en un mototaxi y era perseguido por los ocupantes de un auto compacto y al llegar al mencionado cruce se bajó y pretendió escapar, siendo asesinado en el punto.